La presentación ya oficial de David como nuevo gerente de la Delegación Magdalena. Como ustedes saben, yo llevo 10 años en la gerencia de Magdalena. Es un ciclo que termina y otro que nace. Nace una oportunidad en Barranquilla de manejar la parte comercial para toda la costa. Pienso que es una oportunidad y pienso que es bueno dar aire a la ciudad también. Porque todavía es una persona joven, samario, con experiencia en nuestra empresa. No sé, yo pienso que está con la mejor expectativa para que el servicio mejore y la atención mejore. Quiero agradecer a ustedes, la verdad, a ustedes los periodistas por todo este tiempo, por la convención, por el apoyo. Y que me vieron, o sea, me sentí, me sentí la verdad respaldado por ustedes. Además de la relación laboral, pienso que hay una relación de amistad con la mayoría de ustedes. Creo que eso no se va a perder. Yo estaré en la ciudad de Barranquilla, tendré el mismo celular. Me pueden llamar, no voy a perder el contacto. Pero como David va a estar aquí, David seguirá los mismos lineamientos que se den. Y muchas gracias a ustedes por poder hacerse apoyar. Le paso a su cuenta a la invitación. Muchas gracias a usted por la que viernes. Muy bien, te voy a dar. Muy buenos días a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es David de Margena González. Soy nacido aquí en Santa Marta. Estuve hasta los 7 años por acá. Después mis padres se trasladaron a la ciudad de Cartagena. Ya estudié. Y a los 21, 22 años me fui para la ciudad de Barranquilla. Trasladado por la empresa. Entonces me considero samario de nacimiento y de la costa por crecimiento. Soy administrador de empresas. Llevo, ya cumplo 18 años en todo lo que es la parte de Electricaribe, cuando comenzó en su momento. Y bueno, hoy estoy acá designado por el agente interventor, la superintendencia. Y como decía Julio, acepté el reto por buscar nuevos aires y aportar a la empresa donde me tengan designado. Aquí estoy con todo el gusto. Soy un comercial apasionado en todo el tema del servicio y de la atención al cliente. Mi lema es atender a las personas como me gustaría que me atendieran a mí. Entonces, señores, aquí tengo, yo sé que ustedes son unos aliados estratégicos nuestros. Esto es suyo. Esta empresa es de todos. Todos somos usuarios también. A todos nos afecta un servicio que nos golpee. Y bueno, aquí estamos para trabajar con ustedes como aliados estratégicos y para lo que ustedes necesiten también. Sigo con la cuerda de Julio, de la atención de Julio. Yo sé que es muy cercano a todos. Así también es mi liderazgo del equipo, recibiendo un equipo excelente también. Equipo de personas, de profesionales íntegros y excelentes que yo sé que nos ayudan a cumplir mejor la labor. Señores, muchísimas gracias por asistirme.